La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Administración Pública dará hoy la última revisión a la propuesta de nuevo reglamento de la Asamblea para que sea sometida a la consideración del Pleno el miércoles de la próxima semana, cuando está previsto celebrar la sesión ordinaria de este mes. Tras una década sin cambios, el nuevo texto pretende ordenar las difunciones inoperativas que a juicio del Gobierno del PP y la oposición ha puesto en evidencia la casuística asamblearia, sobre todo durante los últimos años, cuando las sesiones plenarias se han convertido en maratones que ni llegando hasta la medianoche han permitido abordar todos los puntos incluidos en el orden del día. El articulado elaborado, que se ha intentado consensuar desde agosto, parte como idea básica de la conveniencia de implantar dos tipos de sesiones ordinarias al mes, una en la que se discutan y voten las propuestas que el Gobierno tenga la obligación legal de elevar al Pleno por ser asunto de su estricta competencia y las del resto de grupos políticos, y otra en la que se ejerza la acción de control sobre las actuaciones del Ejecutivo a través de las interpelaciones y preguntas que hayan sido calificadas por la Mesa Rectora. Gracias por ver el video. Gracias.